Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación, con Miguel Ángel Santiago y José Antonio Escobosa, redactores de AgroRadio. ¡Muy buenas! Seguimos contándote la actualidad agrícola aquí en AgroRadio, la 103.0 de tu dial. Hoy en Agroinformación hablamos de la huelga de los loteros. Algunos loteros convocan una huelga para cerrar los puntos de venta durante el sorteo de la Navidad. La plataforma, formada hace solo unos meses, llamada Loteros en Lucha, protesta hoy miércoles 22 de diciembre para reivindicar la subida de las comisiones de la red de ventas de loterías y apuestas del Estado, que permanecen estancadas desde el año 2004. No todos los trabajadores del sector secundan las protestas que coinciden con el sorteo de Navidad, porque es una buena oportunidad para visibilizar su situación en el día en el que la gente puede empezar a cobrar los décimos. Las reivindicaciones de los loteros, entre otras, son subir las comisiones que llevan congeladas desde el 2004. A lo largo de estos años, el IPC ha subido un 3%, una cifra que dificulta la subsistencia de muchos loteros. Además del cierre de los puntos de venta, también se ha convocado una concentración alrededor del Teatro Real durante la celebración del sorteo. Junto a ello, también se ha animado a los vendedores a que acudan a los lugares de celebración del Gordo y los principales premios para hacer visible su protesta con pancartas y chalecos. Nos vamos a la región de Murcia, a una administración que se llama Gato Negro, situada en el centro de la ciudad de Murcia, con la lotera María Teresa Serrano. Muy buenos días, María Teresa. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿qué se está reivindicando con el tema de la huelga de los loteros? Cuéntanos un poco. Bueno, mira, yo sé que se está reivindicando una asociación por la subida de las comisiones porque nos tienen abandonados desde hace cerca de casi 20 años que no nos han subido nada y, claro, estamos trabajando con unas cantidades ya ínfimas, irrisorias, ¿no? Pero, claro, como hay muchas asociaciones, yo de momento hoy no voy a hacer huelga porque nosotros pertenecemos a una asociación que se llama ANAPAL, que era de las primeras que se fundó y nosotros tenemos otra forma de gestionar con el Estado. Entonces, nosotros no nos vamos a... Vamos, en esta asociación no nos han dicho nada de hacer huelga y vamos a abrir y vamos a pagar los premios esta tarde, claro. Claro, las organizaciones mayoritarias como ANAPAL y FENAMIX pues se han desmarcado de estas movilizaciones. Bueno, dicen que entienden estas movilizaciones pero que, bueno, que no comparten la forma, por eso es el día hoy, 22 de diciembre, precisamente. Efectivamente. Entonces, bueno, cada uno puede reivindicar lo que quiera pero hoy es un día muy bonito para la gente que está contenta con sus premios venir a cobrar y nosotros, desde luego, no vamos a cerrar. O sea, que tú estás con la asociación principal que es que sí está de acuerdo con la reivindicación pero no estás de acuerdo con el día. No, con el día y la forma. O sea, los sindicatos y las asociaciones y la patronal siempre se descentran en una mesa de diálogo y de buenas pues se va gestionando pero yo creo que esta no es la mejor manera para mi punto de vista. De hecho, hemos hablado con distintas administraciones del país hemos estado aquí en Almería, en Barcelona, en Murcia y algunas secundan y otras no secundan. La verdad es que es bastante dispar la huelga. Claro, sí, la reivindicación es buena. O sea, el motivo es buenísimo y todos nos interesa. Pero claro, hay formas y formas. Entonces, yo tengo que depender de mi asociación que es Anapal, que es la que nos representa ante el Estado, o sea, ante loterías. María Teresa, por cada décimo que venden para el sorteo de Navidad, el juego más popular de este negocio los loteros se quedan como un 4%, es decir, un 80 céntimos. ¿Es eso cierto? Bueno, es cierto en cierto modo. ¿Por qué? Porque de ese 4% la mitad se la lleva el Estado. Y nos quedamos con un 2. Y luego de ahí, de ese 2, tenemos que sacar sueldos, sacar impuestos, sacar recibos, pagos, alquileres. Y al final, pues trabajamos por armar arte, como digo, para comer y poco más. Además, en Navidad es el mes donde hacéis la gran facturación, la Navidad. El resto del año os lleváis un 6%. Claro, el resto del año no llegamos. Claro, el resto del año son las loterías semanales, que tengo entendido que es un 6% comisión, imagínate. Pero es igual, pero tú siempre tienes que partir, con la mitad se lo lleva el Estado. Sí, sí, es la mitad. Y nosotros tenemos que trabajar con la mitad. Claro. Bueno, y hablamos de la suerte. ¿Ha tenido suerte el Gato Negro, la administración del centro de Murcia? Bueno, pues de momento, el gordo, como gordo no. Pero hemos dado tantas pedreas, tanta terminación del primer premio, perdón, del segundo premio, del tercer premio, de que están todas las empresas invadidas con el 19 y el 17. Porque tenemos la suerte de que de nosotros recibimos los números completos, o sea, 1.710 de cada terminación. Y tenemos muchísimas terminaciones del 19 y el 17. Y hemos repartido lluvia de pedreas por casi toda la Murcia y sus pedanías. Nos comentaba fuera de micros que en los Dolores, Cartagena, haya caído. Sí, sí, sí. Un quinto premio a Dolores íntegro, Dolores de Cartagena. Y eso es fantástico que haya tocado en un pueblo de aquí de Murcia, claro. Bueno, donde toque siempre viene bien. Pero Murcia, por lo menos, no ha sido abandonada de Dios, como siempre. Bueno, María Teresa, también tenemos que decirle a nuestros oyentes que no todas las administraciones de lotería sois el Gato Negro, sois SORT y sois Doña Manolita. Hay unas pequeñas que sobreviven... Efectivamente, yo me solidarizo con todas las administraciones y te digo de antemano que yo me estoy con ellos, con la reivindicación de subir las comisiones. Sí, yo también estoy así. Pero creo que tendríamos que haber ido todos o así no. María Teresa, desde la tierra hermana que es Almería, te deseamos feliz Navidad, que tengáis suerte en el sorteo y que se escape algún premio para acá también. Pues muchísimas gracias y que vayan muchos premios para Almería. Me lo deseo de todo corazón. Muchísimas gracias, María Teresa. Vale, adiós, buenos días. Bueno, ya sabéis que podéis seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en nuestra web agrodifusión.es en el control de sonido André Musnoi y a los micrófonos José Antonio Escobosa y este que te habla, Miguel Ángel Santiago. Volvemos en nada para seguir informando. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor.